Saludos, ¿qué tal estáis? Seguro que bien. Soy Pepe Serrano y en esta ocasión no os voy a mostrar mi hermosa cara porque he tenido un pequeño problema técnico con la cámara que suelo utilizar para grabarme. Así que aprovecho y hago del problema una virtud y pongo alguna fotito mía de cuando era más joven y tenía más pelo para hacer la presentación del programa de hoy. Se nos presenta un especial Los Héroes del Sondo, el primer y hasta ahora único programa de lucha libre de televisión de producción española que hayamos tenido jamás en nuestro país. Haremos como siempre un pequeño repaso a la historia y contexto de dicho show y luego comentaré un par de cosas para después dar paso al final del programa. Así que tras haberle dado like a este episodio y haberos suscrito al canal, sentados y echarle un ojo y oreja a este pedacito de nuestra historia luchística colectiva. Durante esta pequeña brasa inicial que os estoy dando, dejamos impresas las diferentes formas que tenéis para poneros en contacto con nosotros en caso de que queráis hacernos saber algo, saludarnos o hacernos llegar una participación para la lotería del próximo día 22 de diciembre. Las navidades están a la vuelta de la esquina. Portaos bien. ¡Comenzamos! Para contar nuestra historia de hoy retrocederemos al año 1978. Hace poco que ha muerto Franco y tan solo hay dos cadenas de televisión en el país. Dichas cadenas hacen un esfuerzo por comenzar a abrirse un poco al mundo y ofrecer unos programas llenos de contenido y entretenimiento. Y de entre todas las caras que salían por la pequeña pantalla había una que sin duda era la favorita del público, ya que pertenecía a un visionario de la época, a un periodista todoterreno que siempre estuvo a la vanguardia y ofreciendo contenido muy avanzado para una sociedad, la española, que aún se movía en pañales en los asuntos del show business. No era otro que el mítico José María Íñigo, un superclase forjado en las emisoras de radio londinenses que, nada más llegar a España tras su periculo en el extranjero, llegó para cimentar las bases de la radiofórmula en nuestro país. Pronto dio el salto a la televisión, ofreciendo programas de variedades que lo aglutinaban todo. Y en uno de ellos, el recordado fantástico, guardó un espacio para ese asunto que nos atañe hoy, los héroes del sondo. ¿Qué qué era el sondo? Ni más ni menos que lucha libre americana, y obviamente los sondistas eran luchadores. Sí, como oís, en España a finales de los años 70 del siglo pasado tuvimos un programa de televisión de lucha libre patria. Tras ese extraño cambio de nombre, cuyo motivo oficial nunca se llegó a saber, pero corren diferentes teorías, el programa Los Héroes del Sondo presentaba un producto que veía gran parte de sus influencias en el programa Titanes en el ring argentino, ya que presentaba un estilo de unas características casi clónicas en muchos aspectos. De hecho, algunos de los integrantes del elenco técnico y artístico del sondo eran ciudadanos argentinos afincados en nuestro país. Ellos, junto con los luchadores, o mejor dicho, sondistas españoles, dieron forma esa competición que entremezclaba la genialidad, el surrealismo y lo esperpéntico. El tiempo en antena de este show fue escaso, ya que se comenzó a emitir en diciembre del año 78 y se canceló en abril de 1979, ya que televisión española recibió un bombardeo de cartas quejándose a la dirección del programa de lo violento e inapropiado que era el producto, producto que dicho sea de paso, era mucho menos agresivo que otros programas de la época. Y lo mejor de todo es que era un show concebido para toda la familia, dándole unos tintes un tanto infantiloides para captar la atención de los más pequeños de la casa. Aún así, lo que restó del año 79, la trupe del sondo realizó varias veladas por todo el territorio nacional con una más que aceptable venta en localidades y aceptación popular. Podría decirse, pues, que su salida de la escena televisiva fue un error total, aunque hay que recordar que esa iba a ser la línea a seguir en la nueva radiotelevisión española, que no mucho tiempo después también se cargó el boxeo de la televisión pública. Pasemos a describir algunas de las curiosidades del sondo. Por ejemplo, que el órgano regidor de esa competición era la Desfederación Internacional de Sondo. Con ese nombre ya os podéis imaginar que todo se basaba en sinsentidos con un trasfondo que se asemejaba poco a las cosas que tenían que ver con la bien conocida lucha libre. Algunas de las mayores diferencias con el cash convencional era el uso por parte del árbitro de tarjetas de diferentes colores que avisaban a los luchadores de amonestaciones sufridas por incumplir las reglas. Esto no era lo más extraño, ya que en diferentes países como Francia y Bélgica tradicionalmente se utilizaban esas tarjetas como si de fútbol se tratase para percibir a los luchadores. Los combates estaban estipulados en las primeras fechas a tres asaltos, pero el incipiente comienzo de quejas por parte de los tres espectadores acabó dejando la fórmula en un solo asalto sin límite de tiempo. Además de las luchas, los sondistas también participaban en pruebas eliminatorias tipo gincana para ver quién se ganaba un puesto en cada pelea. Eran unos juegos que nada tenían que ver con la lucha libre, pero que al final acabaron formando parte de la parafernalia del sondo. Dichas pruebas, así como las luchas, las retransmitía un jovencísimo entonces Tony Antonio que hacía las veces de locutor y entrevistaba imitando en tonos humorísticos a grandes figuras televisivas y radiofónicas de la época. Como por ejemplo a José María García, Félix Rodríguez de la Fuente o el mítico Peter Falk Colombo. Dichas entrevistas estaban compuestas por preguntas absurdas que encontraban respuestas todavía más increíbles y sin sentido. Después de las 3 degrees de esta música para la gente joven, nosotros vamos ahora todavía con los más jóvenes con un nuevo capítulo de los héroes del sondo. Pero no todo lo que sucede en el mundo del sondo se desarrolla ahí, en ese ring que está ya preparado. En el mundo del sondo hay también sus bastidores, hay también sus pequeñas disputas que generalmente pasan inadvertidas. El mundo diferente de los vestuarios donde también se masca la tragedia. Vamos, antes de comenzar a los combates, antes de comenzar dichos combates, vamos a introducirnos sin que nadie lo nota, en los vestuarios donde, como decía, ya se masca la tragedia. Los vestuarios donde los sondistas están llevando a cabo su ultimación de comida gastronómica y preparación de comidilla. Vamos a preguntar, puesto que Robot no nos suele hablar nada, a su profesor. ¿Qué es lo que ha comido Robot de primer plato? Bueno, pues la criaturita mecánica, lo primero que se ha tomado ha sido un vaso de anticongelante, ¿verdad? Con una tapita de tornillo al ajillo, para pasar inmediatamente al menú. Menú consistente en un plato que se ha tomado de pila, ¿comprende? Poco hecho, huerta y huerta, como le gusta al niño. ¿Qué? Efectivamente, un buen primer plato sazonado con alguna pastilla carmona para no chupar la lora. ¿Y de segundo plato, qué es lo que ha tomado Robot? Hombre, de segundo, argo ya más fuerte, ¿verdad? Un platito de bujía con transistores. Y todo esto lo he adornado, porque el niño es caprichoso, con una guinda en todo lo harto. Y ahí lo tiene de contento. ¿Qué? Efectivamente, creo que es un plato extraordinario. Y ya para finalizar, y por gentilza de pastillas carmona, puesto que nos hemos enterado que Robot no puede tomar ningún baño ni ninguna ducha, puesto que se oxidaría. ¿Qué nos puede decir usted para la afición? Hombre, para los 42 aficionados que tenemos, que no vamos a defraudarlo, vamos, que no, que no, que el muchacho está preparado. Mira lo imperterrito él. Efectivamente, lo vemos así. Y pasamos directamente con otro de los protagonistas de esta tarde. Aquí tenemos a Ovesus, que está dando buena cuenta de una extraordinaria pata de cordero. Ovesus, ¿qué opina usted del combate de esta tarde? No, no. Efectivamente, tiene la bota completamente llena de cordero y no nos puede contar nada. Pero yo creo que Claudio sí que nos dirá algo. Por favor, Claudio Meneghini, ¿qué nos puede contar usted con respecto al combate? Por favor, Claudio, para que los telespectadores puedan escucharle, dirija usted la frase al micrófono, porque si no, será completamente imposible que la escuchen. Efectivamente, Claudio nos quería decir la famosa frase que hizo popular el gran César. Bidi, Bini, Vinci. Llegué, vi y vencí. Esperemos que esto se produzca en el cuadrilátero dentro de unos instantes donde nuestros sondistas darán buena cuenta de su musculatura. Devolvemos la conexión por gentileza de Pastillas Carmona, Pastillas Carmona, para no chupar la lona a nuestro compañero Pepe Yepes. Volviendo a los combates, el speaker y presentador de las luchas era un mítico de la época, el sin par Pepe Yepes, que era quien hacía conocer al público los comunicados de la desfederación, así como daba paso tanto a las gincanas eliminatorias como a los combates y contrincantes de cada pelea. El árbitro, el señor Rodríguez, lo encarnaba una verdadera leyenda de los cuadriláteros en todo el centro y Sudamérica. El argentino Gran Jacobo, o Jacobo Rossi, que era de largo el integrante de la trupé, que tuvo una carrera más fructífera, interesante y exitosa. En sus años de luchador tuvo innumerables campeonatos y peleó con figuras de la talla Antonino Roca o El Santo por nombrar algunos de los más sobresalientes, enfrentándose a las más grandes estrellas luchísticas por diferentes países alrededor del mundo. Era un rudo rudísimo que se asentó en España en 1973 y con el que he tenido el gusto de reunirme en varias ocasiones y del que guardo grato recuerdo. En su papel de referee, hacía las veces de árbitro injusto, totalmente sobornable y que impartía la Ligue del Ring de un modo sesgado e interesado, siempre a favor de quien le conveniese en cada momento. Uno de los detalles que dejaba claro que quien organizaba ese tinglado sí que tenía conocimiento de cómo realizar un show televisivo de lucha libre, pero que seguramente se veía maniatado por unas pautas a seguir a la hora de realizar el programa, era la decisión de tener dos comentaristas narrando lo que ocurría en el ring. Uno era el que hacía los aportes serios y técnicos y el otro que viene a llamarse los países anglosajones como Color Commentator, que era el otro narrador que comentaba de un modo más informal y muchas veces aportando una contraposición cómica al comentarista principal. A veces hacían estas locuciones a dos voces y en otras ocasiones eran o el uno o el otro el que narraba lo que acontecería en el cuadrilátero. Pero todo gran acierto se topaba de bruces con otro sin sentido aún mayor. Un ejemplo de ello era el modo en que los luchadores hacían presencia en su ring. Su entrada era como habitualmente se hacen todas las veladas, pero entre sus manos llevaban una pequeña caja de madera llena de granos de arroz crudo. Así, tras subir al ring, cada luchador abría su caja y esparcía dicho arroz entre el suelo y los aledaños del cuadrilátero para ahuyentar los malos espíritus. Los luchadores técnicos lo hacían con cuidado y precisión y los rudos lo lanzaban salvajemente con intención de alcanzar y enervar al público. Tras lanzar el arroz, daban unos vigorosos pisotones en el ring que se asemejaban más a la preparación de los luchadores japoneses de sumo que a cualquier otra modalidad de lucha. Como decíamos antes, las influencias del programa del Sondo estaban claramente tomadas del prestigioso programa de lucha argentino Titanes en el Ring, del que hemos hablado en numerosas ocasiones en nuestro podcast y aprovecho para invitaros a que veáis el programa especial dedicado a ese show que hicimos hace no muchas fechas. Un par de ejemplos de ello era ver cómo algunos de los personajes del programa Los Héroes del Sondo eran, digamos, tomados prestados de Titanes en el ring, como podía ser la momia de Singapur, que al igual que su homónima argentina era indestructible y se movía de un modo torpe y lento, o el payaso polvorilla, que era quien hacía las veces del payaso pepino en el programa argentino. También, y esto ya era un poco más descarado, integraron al show a El Hombre de la Barra de Hielo, que como el original no hacía salvo pasearse de un lado a otro con una barra de hielo al hombro en tiempos en que el hielo se servía en barra a domicilio, ya que los congeladores y las cubiteras no estaban aún al alcance de cualquiera en cualquier casa. Habiendo abierto el melón de los personajes reciclados de Titanes en el ring, pasaremos a nombrar a algunos de los luchadores más importantes del elenco de Los Héroes del Sondo. Mister Fiera Como en todas las trupes de lucha libre, por un lado estaban los chicos buenos y queridos por el público y por otro los malos, los rudos, abucheados por la concurrencia. Mister Fiera estaba interpretado por el gran luchador y especialista de cine Felipe Calvo, y a pesar de hacer el papel de un salvaje y agresivo hombre animal, era el más aclamado y querido por el público. En 1979 se proclamó campeón del mundo de Sondo al derrotar al hasta entonces titular del campeonato ciclón del Caribe. Ovesus Era un cruel senador romano que no paraba de hacer trampas, darse al buen comer y mejor beber. Su asistente, el cual hacía las veces de manager guardaespaldas, era el actor argentino Carlos Menghini, que hacía el papel de Claudio, haciendo una clara imitación al protagonista de la serie del momento, Yo Claudio. El hipnotizador Harchin Fakir muy técnico que se ayudaba de sus dotes de hipnotizador para doblegar la voluntad de sus adversarios y así vencerlos. El robot Era un luchador que aparentaba ser un robot y aparecía manejado a través de un mando a distancia por un científico loco. El robot a veces se quedaba sin batería y en ese momento quedaba desamparado ante los sondistas rivales. El indio Otro de los favoritos de los niños Era el peruano Máximo Aguirre, al cual, por sus rasgos y tonos de piel indígena, no dudaron en ponerle taparrabos, sombrero de plumas y subirle a un caballo para llegar al ring desde los vestuarios. En esta época se les hubiera echado encima por estereotipar tan burdamente una minoría étnica. Don Salvatore Interpretado por el barzolonais Joe Adel, uno de los últimos luchadores profesionales españoles que se mantuvo en activo hasta que aquella generación desapareció y se fue retirando debido a los años. También tuve la suerte de coincidir con él en un par de ocasiones, pero mentiría si dijera que hicimos algo más que saludarnos y despedirnos. Don Salvatore era un mafioso italiano que iba acompañado por sus esbirros y no dudaba ni un momento a la hora de imponer sus órdenes y caprichos. Era muy habitual que sobornase al árbitro el señor Rodríguez, el cual era muy amigo de sacarse sobre sueldos bajo cuerda. También hacían apariciones espectaculares en cada programa del sondo una o varias de las caras más reconocidas dentro de la televisión española del momento, como por ejemplo el cómico infantil Torre Bruno o el también humorista y actor Pepe Carabias o un jovencísimo imitador de cantinflas llamado Bigote Arrocet. Y ahora como curiosidad videográfica os vamos a dejar el único combate del que registro en la televisión española de un campeonato mundial. En esta pelea se enfrentan Mr. Fiera contra el ciclón del Caribe por el título de campeón del mundo del sondo del año 1979. Estas imágenes las hemos sacado de los archivos de RTVE. Disfrutadlas. Ahora les voy a presentar la gran sorpresa de la tarde. Con ustedes, dos magníficos ondistas se enfrentarán para disputar el título del mundo del sondo. El aspirante, el terrible, el salvaje, el horripilante Mr. Fiera. Y el actual campeón del mundo del mundo del sondo, el estilista, el especialista, el deportista, ¡Piclón del Caribe! ¡Aplausos! 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 Mr. Rodríguez! ¡Aplausos! No pueden con él sus dos tomadores, podríamos llamar, aunque no son tomadores, sino cuidadores. Cuidadores porque a esta fiera no hay realmente quien la pueda domar. Desde luego que no es un sondista lo que estamos viendo en estos momentos. Gracias a ustedes, al campeón mundial actual del sondro, Ciflón del Caribe. Una imagen esvelta, una imagen muy curada, una jabalina que vuela por los aires, incuchada por Mr. Kiera, como es este coche que también gira, forzado por el músculo contentoso de Mr. Kiera. Recuerden que estamos retransmitiendo por gentilita de pastillas, 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 para no chupar la luna. Sorprendidísimo nuestro campeón del mundo. Gracias. 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 ...final del campeonato del mundo, señora Silvia. ¡No, no, 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 no! ¡Avencina! Pero significa que una es Angie y la otra no hemos podido leer su nombre. Pero no nos importa el nombre, lo importante es que son dos bellas representantes de la belleza contra la fieleta de Mister Fiera y Valcán La Relentancia. Estamos retranjiendo por respuesta de Pastillas Carmona, Pastillas Carmona, para no chupar la luna la final del campeonato del mundo. El aspirante Mr. Viga contra nuestro actual campeón, Titlón del Caribe. 130 kilos de peso de Mr. Viga contra 5, 6 kilos de campeón. Querían ustedes, todo el toronto que ha encontrado el lugar impulsado con el toronto que ha hecho así. Impresionante, Mr. Rodríguez, que está nuestro campeón, justamente puesto que la llave había sido completamente estrella. Y antes de dónde va a parar la preparación que tiene nuestro campeón con la de Mr. Viera. Rueda por el suelo como un saco. Hasta ahora Mr. Viera nunca había tenido un adversario de tanta categoría como nuestro campeón del mundo. Y creo que lo va a tener muy difícil Mr. Viera. Vamos, opinamos que no, que no va a conseguir su propósito de alzarse campeón del mundo. Impresionante, vean ustedes cómo jaja sobre su cabeza. En estos momentos nuestro actual campeón, Titlón del Caribe. ¡Fortable, perigoso! Mr. Viera se enoja porque ve que no le están saliendo las cosas como normalmente le están saliendo. Y el árbitro de estos momentos en serie a tarjeta, en serie a tarjeta, en serie a tarjeta, en serie a tarjeta, a nuestro acción campeón. Que no hay derecho, señoras y señores. Tan partida como siempre, este árbitro de poca monta, monta tanto. Yo creo que el árbitro lo que necesita es un buen escamiento, aunque ya se lo dieron en el anterior combate celebrado. Incluso le han pintado la cabeza de Colorado. El árbitro ni se entera de esta tremenda injusticia que está haciendo Mr. Viera. Vean ustedes, le está haciendo una llave ilegal. Y perfecto, perfecto, en estos momentos que nuestro actual campeón del mundo de la ecografía de las barbas es abonestado por Mr. Rodríguez. Desde luego este señor Rodríguez no se le da la mano sacando. Impresionante el bote contra la lona. Y toma pastillas carmona para no chupar la lona. Titlón del Caribe. Con el campeón que en estos momentos está pasando por unos trances de apuros. Señoras y señores, parece ser que no se recupera, pero sí, se levanta. Mr. Viera dominando el combate en estos momentos. Pero creemos que no creemos nada, porque para mí ser que en estos momentos es el campeón del mundo que incluso surge. Un pisotón del árbitro del combate, Mr. Rodríguez. Está pasando por unos trances completamente difíciles. Aunque ahora se recupera y golpea tremendamente a Mr. Viera. Que se duele del golpe contra las cuerdas. Impresionante, señoras y señores. Esta fabulosa final del campeonato del mundo entre las cuerdas campeones. Mr. Viera. Gol terrible en la cara de Mr. Viera. Que parece ser que se duele muchísimo a pesar de 630 kilos de peso. Esta preparación que decíamos de nuestro campeón es muy probable que dé al trasteco de las decisiones de Mr. Viera. Vean ustedes cómo levanta. 130 kilos de peso y hace caer contra la lona. Hasta el árbitro se duele de los golpes. El árbitro dice que a la próxima vez le enseña la tarjeta. El público en contra. ¡Cuidado! Que a mi teléfono nuevamente levanta Mr. Viera, nuestro campeón del mundo. Y en estos momentos el árbitro le ayuda. Se hace caer a Ticón del Caribe. Y el árbitro proclama campeón del mundo. A mi perciera, señoras y señores. Es completamente injusto. No hay derecho. Es un resultado que no da ninguna categoría al campeón del mundo. Señoras y señores, recuerden que hemos retransmitido un borde de Cineza de Pastillas Carmona para no chupar la lona. Un fuerte aplauso para el campeón. ¡Ale, ale, ale, ale! El árbitro se abiste fuera que se come incluso el guante. Y no termina nada bien. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Que no, que no sabemos ni en este cepos cómo sigue arbitrando combates y la desfederación no se mete con él. Señoras y señores, habría que fundar escuela de directivos y habría que fundar escuela de árbitros. Porque con árbitros así no llegaremos a ninguna parte. Destruimos la conexión hasta una nueva oportunidad. En fin, esto ha sido un pequeño y rápido repaso a lo que fue el espacio televisivo Los Héroes del Sondo. Yo por edad apenas recuerdo nada, salvo que para jugar a peleas con mi hermano hacíamos previamente los pisotones que los sondistas llamaban relajación muscular antes de que sonase la campana de comienzo del combate. Y porque solo tengo recuerdos pequeños y destellos de lo que ocurrió y solo sé lo que me han contado gente de la época y algunos de los integrantes del programa, es por lo que debo agradecer encaracidamente al músico e investigador Víctor Estrada por haber compartido conmigo datos que desconocía, así como gran parte de las imágenes que aderezan el programa. Y ya para terminar os contaré una batallita de abuelo que viene muy al caso. Servidor de ustedes, o sea yo, compró el ring en el que se desarrollaron todas las peleas de Sondo allá por 2006. Y sobre él se desarrollaron casi todos los shows que hicimos en EWE. ¿Que qué ocurrió? ¿De dónde venía y dónde terminó ese ring? ¿Que qué es EWE? Bueno, son preguntas que merecen amplias respuestas. Ya hablaremos de esas historias en otro momento. Por favor, como siempre, os recuerdo que no dejéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las novedades del mismo. Y os invitamos a que nos hagáis llegar opiniones, saludos, ideas y comentarios a través de los diferentes medios que tenemos para estar en contacto con vosotros. Tanto a través del mail que tenéis a punta de la pantalla, como las diferentes redes sociales en las que tenemos presencia y que también nos ponemos junto con el correo electrónico. Y nada más de momento, espero que os haya interesado el tema y os emplazo a nuevas entregas del videopodcast de Pabulous Jovers. Y recordad, los Jovers nunca defraudamos, porque nunca se espera nada de nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo y hasta la próxima.